Un pez Esta noche en el área triestatal el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos Se esperan delirios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente La tormenta dejará venidos irreparables El corazón droga Es el, escúchame Tu won't be a day Mañana es el otro día Yo no me voy No me corras algo Yo soy mía Yo soy mi tía Yo no me voy know Yo no me voy Yo no me voy En el cielo Sí Más que lo menos No me voy No puedo, girl, no puedo, girl No discúlpame si esta ilusión es que no lo quise hacer Sé que hay un amor cuando despegaste que vuelve y vuelve Pero cómo olvidarte, mujer, cómo olvidarte, mujer No puedo, girl, no puedo estar contigo Pero eso va a dar tu último beso, así que guárdalo Pero aquí en la próxima vez te lo dejé de ser un dolor No te doy así, así, así No estoy como te gusta, baby Si me miras detrás de los caras no tiene nada, solo quiero estar contigo Si no te pongas más conmigo, ya no quieres estar conmigo porque tú eres mi camino Y eso no quiero estar junto a ti, no me ha costado el dinero Solo dame tu mano y confía en mí, pero solo sigue en mí Y dar el tiempo, prevé el tiempo Porque tú y yo estamos en traspasarnos dos Y dar el tiempo, prevé el tiempo Porque tú y yo nos podré despasarnos dos Baby no, eres padre de un último beso, así que guárdalo Para aquí en la próxima vez te lo dejé de ser un dolor No te doy así, así, así No estoy como te gusta, baby Baby no, eres padre de un último beso, así que guárdalo Para aquí en la próxima vez te lo dejé de ser un dolor No te doy así, así, así Y como te gusta, baby 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 Un fortísimo aplauso para Cristian, Trucci e Berta Mora Grazie ragazzi Y como te gusta, baby Y como te gusta, baby Y como te gusta, baby Y como te gusta, baby